Me dejaste sin sueños y sin la ilusión de vivir en casa. Ya saben que estoy choninos al piso porque este hombre a mí me pone muy mal. A mí me pone nervioso la chicuela, ya dije. Soy un vagabundo de primera clase, me dejaste sin alma y sin corazón. Es el nuevo disco de Germán Montero. Vagabundo habla el sencillo que salió, pero vagabundo significa 13 grandes canciones. 13 grandes temas. La gente puede participar, por ejemplo, cuando descargue los 13 temas. ¿No te gustaría saber cuál es el favorito? Se los agradecería muchísimo, Chicuela. Se los agradecería mucho que descarguen el disco vagabundo completo y que me ayuden a escoger el siguiente sencillo. Que me digan cuál es la preferida. Además, que pongan tres. Pongan tres y que digan, número uno esta me gusta más. Número dos este y número tres esta. Quiero que cerremos esta entrevista para todo un show. Que invites a la gente a que conozcan las canciones que son de tu autoría. Porque yo sé que todas tus canciones son vivencias. Entonces, si quieren conocer más a Germán Montero, pues que escuchen. Van como seis o siete, ¿no? Hay una canción que se llama Patrones de Conducta. Que se van a sorprender muchísimo. Y tú más cuando la escuchen. Patrones de Conducta fuerte Los genes en mi sangre están Y no le echo la culpa a nadie Solo que jamás aprendí a amar Ahora sí, ahora sí Choninos al piso literal Y regreso con ustedes al foro de todo un show. Muchas gracias, gracias, Chicuela. Uno que no sabes amar Solo que jamás ¡Suscríbete al canal!